Bueno, y hablando de un hombre que va cambiando su vida, creo que tenés la tapa por ahí como para mostrarnos del libro, yo lo tengo aquí también, lo puedo mostrar desde aquí, pero también tiene alguna imagen Tommy, Javi, perdón, tiene alguna imagen allí para mostrarles, de un hombre que, bueno, me llegó este libro hace unos días, una querida amiga, Mara, me lo acercó, y realmente me sumergí en él por las historias que cuenta, estas historias tan particulares de un mundo en guerra y de un hombre que, bueno, tiene la característica de dejar todo, de dejar la comodidad para instalarse en estos ámbitos tan particulares del mundo, seguramente porque, bueno, hay una vocación muy fuerte en él y porque los desafíos son parte de su vida, ¿no? Su nombre, Raúl Marán, él es médico, recibido en la Universidad de Buenos Aires, y ha escrito este libro, Código Rojo, relatos de un cirujano de guerra. Raúl, estás en línea, ahí tenemos la tapa del libro, lo están viendo los que nos siguen en las redes sociales o en la página web, Código Rojo, relatos de un cirujano de guerra, Raúl Marán. Raúl Marán, ¿estás en línea? Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, estoy en línea, te escucho perfecto, gracias por llamarme. Bueno, Raúl, a ver, ¿cómo resumir toda esta larga vida en pocos minutos en una conversación, en un medio, no? Pero digamos que fuiste un médico ortodoxo durante un tiempo, ¿sí o no? Sí. Fui un médico ortodoxo, hice todo lo que había que hacer como médico ortodoxo de la Ciudad de Buenos Aires, trabajé en varios hospitales, después en el ámbito privado, semiprivado de las prepagas, hice todo lo que había que hacer. ¿Hasta que un día, qué pasó? Y hasta que un día, como bien decís vos, es muy largo de explicar, pero creo que somos todos testigos del cambio de época y de todo y la medicina se fue transformando en una cosa diferente y sentí las ganas de hacer algo con lo que habíamos soñado todos alguna vez cuando éramos estudiantes de medicina y se me dio la oportunidad y medio inconscientemente seguí los trámites hasta que un día esas fantasías se me hicieron realidad, me ofrecieron salir en mi primera misión con Médicos Sin Fronteras, dije que sí, ahí me enteré que la primera misión era Afganistán y bueno, todo lo que nos podemos imaginar todos, sabía tanto de Afganistán como la mayoría de la gente y me confié en que esta gente sabe lo que hace y efectivamente lo sabía y fue una experiencia tan alucinante en todo sentido que no paré de hacerlo, en realidad no paré de hacerlo. Ahora con la pandemia me estoy cruzando mails porque me ofrecen volver a salir y probablemente ahora me vaya o a Palestina, o a Haití, o a República Centroafricana. Ah, bueno, 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 porque fueron varias misiones, algunas para el lado de Asia y otras para el lado de África, ¿no? Exactamente, fueron cinco misiones entre Afganistán, Yemen, el Congo y una última que me ofreció Cruz Roja Internacional en el Líbano. Ahora, Raúl, algunos se preguntarán, Raúl, ¿tenía familia? Sí, tenés un hijo, contás de tu vínculo con él, de que más que un hijo fue un amigo, un padre, un consejero, porque te abrió inmediatamente ante esta posibilidad de partir hacia Afganistán en el primer viaje, en la primera misión. Enseguida te dijo, dale papá, yo me encargo de todo acá. Había una mamá también acompañando todo eso. O sea, ¿tuviste el apoyo de tu entorno? Absolutamente, porque, bueno, porque tengo una relación muy estrecha con mi hijo y era uno de mis problemas. Como mi mamá ahora tiene 90 años, entonces irme los involucraba a ellos, así que para mí fue un apoyo importantísimo, que sin dudarlo me dijo, sí, viejo, yo me encargo, dale, hacé lo que quieras, que me voy a hacer sentir orgulloso, dale para adelante. Y, bueno, fue una gran tranquilidad hacerlo. Efectivamente, necesité y tuve su apoyo. Y después, bueno, se convierte en algo capaz que medio difícil de explicar, pero tiene algo de adictivo esto de ir a otro mundo y pasar de esto a aquello, que tiene muy poco en común este mundo con aquel mundo. Yo siempre intento explicar que casi te diría ningún punto, porque ni el idioma, ni la ropa, ni la comida, ni la costumbre, absolutamente nada te sirve para nada todo lo que vos sabés para entrar en ese otro universo que a mí me resulta absolutamente fascinante, porque te implica una flexibilidad y una adaptación, un aprendizaje constante, que para los que somos inquietos es un lindo desafío. Bueno, obviamente eso no implica que cuando estabas en el proceso de los viajes, sobre todo cuando la primera misión, digamos, que era la que ibas a hacer un mundo tan desconocido, no quede una sensación adentro de uno de decir a dónde me estoy metiendo, ¿no? Pero, bueno, la vocación y esas ganas de hacer las cosas y de volver a recuperar una medicina que vos decías habías perdido en el día a día de la comodidad local, bueno, te permitió recuperar este espíritu. ¿Siempre fuiste aventurero, digamos, en tu vida o no? Sí, sí, toda mi vida yo cuando no estoy trabajando estoy viajando en moto, hice 30 años buceo por el lugar del mundo que la billetera me permitiera. Sí, sí, aventura siempre. Y con respecto a lo que decís de la vocación, Carlos, también es muy loco pensar que de repente se vuelve a transformar todo en una cosa más simple, quiero decir, no hay burocracia en el medio, no hay papeleo más que el básico y todo se transforma en una relación entre un tipo que tiene un balazo y vos que lo podés ayudar, digamos. ¿Se entiende? No hay que presentar planillas en ningún lado, no hay que pedir autorización de nada en ningún lado, no hay que luchar con la burocracia de las obras sociales y las prepagas, es la acción pura. En algún pasaje que estaba buscando, bueno, no lo encontré, pero vos decís con respecto a algún cadáver, digamos, y la responsabilidad que en un país como el nuestro, por ejemplo, vos tenés que cubrirte y decir, bueno, ¿a quién hay que informarle a la policía? Ya te decían, ¿qué vas a informar si hay cientos y cientos por hora, no? Claro, claro. Además, en algún momento, no sé por qué, extraña razón, después de eso, que quise entregar las balas, los proyectiles sacados de los cuerpos, me dijeron qué haría la policía o el juez con varios kilos de bronce por día, y tal cual. Entonces, eso también es otra realidad. Y en algún momento, creo que la primera o la segunda vez que he volvido a Afganistán, por alguna razón que podría comentarle a mi psicoanalista, me vine con algunos proyectiles sacados, ¿no? No entiendo, ni siquiera hoy entiendo bien por qué, como recuerdo, como subentir, no sé. Y me dio en un momento un poco de miedo de pasar la frontera. Y tengo el recuerdo de la responsable de seguridad del aeropuerto de Kabul, la mirada irónica, ¿no? De encontrarme los proyectiles o los restos de proyectiles, me miró y me dijo, ¿usted qué está haciendo acá? ¿Soy cirujano de Médicos sin Fronteras? Y la mirada irónica, como diciendo, ¿esto te querés llevar? Bueno, lejos de ser un problema, al tipo le pareció muy curioso, algo que sería acá como llevarse una piedrita. Me hiciste acordar también de la anécdota de cuando fuiste para allá y te habías llevado las agujas de acupuntura, porque también es acupunturista, Raúl, y entonces llegó con las agujas en el equipaje y te las miraban como diciendo, ¿qué trajo este hombre para...? No, pero me rodearon como si fuera algo explosivo. Pero, de nuevo, es todo diferente. No sabés con qué estás ofendiendo, con qué los estás ajustando, no tenés la menor idea. Las agujas parecían que eran una bomba radioactiva, hasta que me salvó la carta de Médicos sin Fronteras y yo tratando de explicar para qué sirve en otro idioma. Es un poco complicado. Bueno, ¿y cómo decidiste plasmar todo esto en este libro, Raúl? Mirá, Carlos, yo creo que empezó, casi te diría, como una necesidad, porque esto que te decía de estar viviendo en un mundo absolutamente diferente y sin ningún referente de barrio con quien comentarlo, cuando, digamos, alguien que te pueda... Excepto el primer mes que estuve con un argentino, un tipo extraordinario que nos hicimos muy amigos, necesitaba ponerlo en algún lado para después pensarlo. Vos, calculá que nosotros teníamos un promedio de 8 a 10 cirugías por día. Entonces, el ritmo es tal que casi, se me ocurre en este momento, casi te podría decir que lo escribía para después vivirlo, para después pensarlo o para después recordarlo, porque era todo tan vertiginoso y a tal vértigo, con tal vértigo que me parece que lo empecé a escribir como para que esté en algún lado, para que cuando pueda parar, tomar un café y ver qué es lo que estoy viviendo y estar seguro de no haberlo soñado. Bueno, ¿y se lo puede conseguir el libro? ¿De qué manera? Contanos. Mirá, se lo puede conseguir por las redes en el sitio del editorial, que es Volkovics, con W. Volkovics Editores. Con W. Volkovics Editores. Y hay un par de... Está complicado en esta época de la pandemia, pero hay un par de librerías que lo tienen. Uno es Musaraña, en José María Paz, al 1500. La otra es Tiempos Modernos, en Belgrano, en la calle Cuba, al 1900. Está en Mercado Libre. Bueno, repetimos el título, es Código Rojo, relatos de un cirujano de guerra de Raúl Marán, Volkovics Editores. Y realmente como para enterarse de qué pasa por el mundo, cómo trabajan los médicos de Médicos Sin Fronteras, y bueno, la locura de esta gente que deja la comodidad para trasladarse a tierras totalmente desconocidas, con hábitos, como él decía, totalmente distintos, y que tiene la expectativa de volver, ya nos dijo, dentro de muy poco. Así que imagínense, ¿no? Lo que esto debe generar en él. Y es todo una promesa de Adenadina, es subirse un avión de acá, pasar por San Pablo, llegar probablemente a Bruselas, a Madrid o París, de ahí a Turquía, y de Turquía había no sé qué, llegar de repente a un lugar donde está lleno de camellos y te están esperando. Raúl. Bueno, ha sido un placer compartir este rato, queríamos compartir con nuestra audiencia entonces el libro, aquí está, el Código Rojo, bueno, una real crónica de lo que pasa por el mundo, un mundo en guerra, lamentablemente, ojalá no hiciera necesaria la tarea de Médicos Sin Fronteras, que si fuera un mundo distinto, pero bueno, las cosas son así, y gracias a Dios están ustedes acompañando a la gente. Carlos, muchísimas gracias por el llamado y por la charla, y a mí todo lo que sea revivir esto, me entusiasma, es como hacerlo de nuevo. Gracias, un abrazo, chau. Buenos días, hasta luego. Adiós. El doctor Raúl Marán estuvo con nosotros. Gracias.